de la cárcel al chofer involucrado en el caso de las municiones. En las próximas horas, otro aprendido será cautelado. La policía ha dispuesto la detención preventiva de esta persona por el uso de cuatro meses. Tenemos otras dos personas también que han sido aprendidas ya en la Ciudad de La Paz. Estas otras dos personas se están desarrollando a cabo su audiencia de medidas cautelares, donde la situación de estas personas la va a definir el juez. Asimismo también el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva de estas personas, que me han entendido que son más de 25 cargas de municiones que se han encontrado y que a la fecha ninguna de estas tres personas han podido explicar el motivo por el cual estaban portando estas municiones y tampoco tenían ninguna autorización por establecer la ley de Cochabamba. El comandante de la policía de Santa Cruz informó sobre la aprehensión del supuesto dueño de los 26 mil proyectiles decomisados en el trópico de Cochabamba cuando eran transportados a bordo de un vehículo. En días pasados en Cochabamba hubo un secuestro de munición y el destino era la ciudad de Santa Cruz. La Fuerza Especial, el grupo de inteligencia, han logrado ubicar a la persona y se hizo el trabajo de vigilancia respectivo y se logró la aprehensión en la Ciudad de La Paz del señor Raúl Prudencio, que es la persona que tenía que recoger ese cargamento de munición aquí en Santa Cruz de la Sierra. Esto también está en proceso de investigación. Hoy, seguramente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz dará ya una versión oficial. ¿Usted tenía que recibir la munición en Santa Cruz y, embargo, estaba en La Paz todavía? No, el operativo fue en Cochabamba. La munición fue secuestrada en Cochabamba. Esa munición tenía como destino final la ciudad de Santa Cruz. Es aquí donde se lo encuentra al señor Raúl Prudencio y se lo hace la vigilancia respectiva para que él, bueno, obviamente, después de haber viajado a la Ciudad de La Paz, en donde es aprendido por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.